Nuevo Zulo Televisión Sean bienvenidos todos ustedes a la conferencia denominada Atribuciones Constantivas de la Procuraduría de la Defensa del Instituto Tributario Prodecon. Como el profesor, los presentes están en la librería de manera formal por parte del Ayuntamiento a la dependencia que nos acompaña. El siguiente año, fiscal 2016, vendrá con algunas publicaciones un poquito más fuertes hacia los contribuyentes. Todos los que son contribuyentes saben de que pareciera que se fuera a complicar ahora el tema de poder pagar nuestros impuestos. Muchos le damos la suerte de contar con buenos contadores, contadores que viven presentes, y que ante esa dinámica el fortalecimiento de las instituciones como el Prodecon, el acompañamiento con instituciones como las que hoy vamos a presentar, la gama de servicios, lo que se dedica, va a ayudarnos como contribuyentes a caminar en nuestras actividades fiscales y no tener ningún problema. Entonces, de mi hermano, muchas felicidades por este evento, gracias por aceptar la invitación del TNC de Humberto, y enhorabuena para que estos ejercicios y las actividades se sigan desarrollando. Nos encontramos en estos momentos con el maestro Rafael Cárdenas Flores, quien es el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Bueno, pues tal vez tengamos algunas dudas sobre lo que es esta dependencia. Vamos a platicar con él para que nos comente cuáles son los servicios que tiene esta dependencia. Muchas gracias, Claudia. Bueno, primero que nada, queremos explicar qué es PRODECON. PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué es la PRODECON? Es una institución de gobierno federal totalmente independiente, es desconcentrada y tiene libertad de gestión. ¿Esto qué significa? Que contamos con patrimonio propio y, bueno, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Principalmente en dar asesorías en materia fiscal a los contribuyentes. Tenemos varios servicios, entre esos tenemos cuatro principales, el de asesoría, el de queja, el de representación legal y el de acuerdos conclusivos. Y si me lo permiten, vamos a explicar cada uno de ellos. El de asesoría es principalmente nuestra ventanilla. Bueno, es ventanilla entre comillas porque también tenemos otras modalidades u opciones para dar este tipo de servicios. La asesoría, como su nombre lo dice, nosotros emitimos opiniones en materia fiscal. Y esto es muy valioso para los contribuyentes porque sabemos que en México es muy difícil cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Y se necesita de contadores o abogados que obviamente cobran un honorario y es sumamente caro. Entonces, nace la Procuraduría y en otorga estos servicios de manera gratuita. Y este servicio de asesoría, pues tiene, entre otros, peculiaridades en que se orienta al contribuyente cómo cumplir con sus obligaciones fiscales para prevenir cualquier tipo de multa, determinación de un crédito fiscal, que como sabemos, pues son sumamente onerosas. Aparte de todo lo que tenemos que pagar de impuestos, si no los pagamos de manera debida, pues el fisco federal nos puede multar. Esto es en cuanto a asesoría. También tenemos el servicio de queja, que bueno, este como su nombre lo indica, cualquier contribuyente que sienta que se están vulnerando sus derechos fundamentales en materia fiscal pueden acudir a la PRODECON para presentar una queja en contra de las autoridades fiscales federales, como pueden ser el SAT, el IMSS, el Infonavit, CONAGUA o la Secretaría de Finanzas cuando actúa como autoridad coordinada. Y me explico, muchas veces en nuestra vida cotidiana, somos, bueno, somos partícipes de la fiscalización de la autoridad y esto puede ser a través de multas o requerimientos o también auditorías. Y a través de los procedimientos, muchas veces el contribuyente sienta que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Y me explico, a lo mejor están recibiendo requerimientos que consideran excesivos o alguna multa que piensen que es ilegal o a lo mejor también un procedimiento administrativo de ejecución donde piensen que esta autoridad se está excediendo a sus facultades. Aquí nosotros entramos a través de la queja como un ombudsman fiscal. ¿Qué es un ombudsman fiscal? Es el protector de los derechos del contribuyente. Y nosotros ahí fungimos como un protector. Y aquí sí es necesario puntualizar al contribuyente que no somos parte de la autoridad fiscal, somos totalmente independientes y tenemos esa libertad de gestión. Muchas veces en nuestras quejas nosotros requerimos a la autoridad y le solicitamos para que en términos de tres días nos expliquen algún tipo de actuación o por qué su actuación está pegada a derecho o no. Y nosotros vamos a revisar toda esta actuación y dictaminar si es conforme a derecho o no. En dado caso de que no esté emitida conforme a derecho, podemos emitir una recomendación pública que, bueno, la autoridad puede o no aceptar, pero muchas veces las acepta y se regulariza esa situación con el contribuyente. Ya se dejan de vulnerar los derechos fundamentales y pues la situación está totalmente solventada para el contribuyente. Muchas veces no tenemos ni siquiera una recomendación, sino que la autoridad ha tenido esa sensibilidad, hay que reconocerlo, y donde deja sin efecto los actos de autoridad que perjudican al contribuyente. Eso es por parte de nuestro servicio de queja. También tenemos nuestro servicio de representación legal. De aquí fungimos como sus abogados. Podemos impugnar o pelearnos ante los tribunales o recursos de revocación. Y pues ahora sí fungimos como sus abogados. No les cobramos ni un peso. Y es necesario decir lo que son trámites que duran bastante tiempo, muchas veces años. Y a través de esos años nosotros no los soltamos y les damos toda esa asesoría y presentamos todos los medios de defensa para lograr un buen fin. Esto es que ya el acto de autoridad que les está perjudicando deje de tener sus efectos. Y también tenemos otro servicio, que este sí quiero ser muy puntual, es el de acuerdos conclusivos, donde fungimos prácticamente como un mediador. Y me explico. Tenemos o somos partícipes de la fiscalización de la autoridad. Esto es, la autoridad inicia sus facultades de comprobación y en el proceso de auditoría emite oficios de hechos y omisiones, donde nos dice, oye, no me pagaste, esta deducción no es procedente, y pues tengo que a lo mejor emitir un crédito fiscal. Tenemos desde que se emite la orden de visita hasta antes de que se emita el oficio liquidatorio, la liquidación, para presentar un acuerdo conclusivo. Y me explico en qué consiste el acuerdo conclusivo. Consiste, es un procedimiento en donde, como su nombre lo dice, llegar a un acuerdo con la autoridad de manera legal para acabar de manera anticipada con esa auditoría. Y, pues bueno, nos sirve como dos puntos muy importantes. Regularizar nuestra situación fiscal, o bien que la autoridad esas observaciones las quite por no estar apegadas a derecho. Y hemos tenido muy buen éxito. Y sobre todo también algo que nos llama la atención es que a través de este procedimiento de acuerdo conclusivo se condonan al 100% las multas que nos pudiera imponer la autoridad. Entonces, Claudia, aquí, como tú puedes observar, la Procuraduría es una institución en donde el contribuyente siempre gana. Entonces, invitamos a todos los contribuyentes para que, por favor, se pongan en contacto con nosotros, que acudan, sobre todo de manera oportuna, cuando emita cualquier acto de autoridad por parte de la autoridad fiscal, si tienen algún tipo de duda o algo, acudan de inmediato a la Procuraduría. Tenemos nuestro teléfono, tenemos nuestra página web, tenemos nuestro correo electrónico, que es delegacionoaxaca.prodecon.gov.mx Están también nuestras instalaciones en la Avenida Independencia, 1401, en el Centro Histórico de Oaxaca. Pues bueno, ahora sí que los esperamos. Por favor, acuden de manera oportuna. Cuando tengan algún tipo de documento emitido por la autoridad fiscal, estamos a sus órdenes. No es necesario que se trasladen a nuestras oficinas. Puede ser vía remota, como ya lo dijimos, vía correo electrónico. Todos nuestros servicios lo pueden hacer a través de Internet. Y pues bueno, ahora sí que también estamos en la vanguardia de nuestros servicios por la página de Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!